Con su venida, señor presidente, honorable asamblea, a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios, le fue remitida para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se aprueba el convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de los límites territoriales suscritos por los honorables ayuntamientos de Almoloya de Juárez y Temoaya, México. Habiendo estudiado debidamente la iniciativa de decreto, nos permitimos con fundamento en lo preceptuado en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en lo señalado en los artículos 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, dar cuenta a la honorable quincuagésima octava legislatura del siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada a la soberanía popular del Estado de México por el titular del Ejecutivo Estatal en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51, fracción 1 y 77, fracción 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Apreciamos que la iniciativa de decreto propone la aprobación de convenio amistoso para precisión y reconocimiento de límites territoriales celebrado por los honorables ayuntamientos de Almoloya de Juárez y Temuaya, México, el 11 de abril de 2012. Se refiere en la parte expositiva de la iniciativa que la celebración del convenio responde al acelerado crecimiento poblacional, a la distribución de marcas y señalamientos sobre límites y aquellos que la propia naturaleza ha modificado y que hace necesario contar con un instrumento público que precise los límites de los municipios. Consideraciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es competencia de la legislatura conocer y resolver la iniciativa, pues el precepto enunciado, la faculta para fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan. Impuestos del contenido de la iniciativa, advertimos que la misma pretende atender hechos y realidades que pueden imponer cambios en los límites territoriales y en general diferendos entre municipios, por lo que los ayuntamientos, en respuesta, han materializado su voluntad en un convenio amistoso que favorece la seguridad jurídica territorial y, en consecuencia, la tranquilidad y armonía social, indispensables para el desarrollo individual y colectivo de los habitantes de los municipios de Almoloya de Juárez y Temuaya, México. En opinión de los integrantes de la Comisión Legislativa, resultan encomiables los fines que se persiguen con la iniciativa de decreto, puesto que recoge la libre decisión de los municipios en materia de límites territoriales y privilegia el acuerdo entre estas importantes instancias de gobierno a través de un instrumento previsor y jurídicamente seguro que evitará efectos de conflictos futuros. Es conveniente destacar que los municipios de Almoloya de Juárez y Temuaya, dotados de capacidad para ejercer sus derechos y obligaciones y observando con el mayor rigor el procedimiento establecido en la ley de la materia, suscribieron el convenio teniendo presente los principios de sencillez, celeridad, colaboración, publicidad, gratitud y buena fe, apoyándose invariablemente en la participación técnica de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, encargada de recabar informes y elementos necesarios para la elaboración del plano topográfico y del proyecto de convenio conjuntamente con las comisiones municipales y el Instituto de Información, Investigación Geográfica, Estadística y Catastral. Por lo expuesto, cubierto los requisitos de fondo y forma de la iniciativa de decreto y estimando su oportunidad y conveniencia social, nos permitimos concluir con los siguientes resolutivos. Primero, es de aprobarse la iniciativa de decreto por la que se aprueba el convenio amistoso para el arreglo de límites territoriales suscrito por los ayuntamientos de Almoloya de Juárez y Temuaya, México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca, del erdo capital del Estado de México, a los 25 días del mes de octubre del año 2012. Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios. Es cuanto, presidente.